En una entrevista otorgada al Espacio Informativo 2022 en 24 horas, la periodista Vicky Zamora apuntó que son casi 60 ministros los que han pasado por este gobierno desde que inició la gestión del presidente Pedro Castillo. Asimismo, señaló que el despido de Mariano González es distinto porque se da bajo un contexto en el que él anuncia la conformación de un equipo especial de la policía que trabajaría de la mano con la fiscal Marita Barreto, la cual investiga casos de corrupción en los que están involucrados el presidente y su entorno. Al respecto, el abogado dejó en claro que quien investiga es el Ministerio Público y nadie puede dudar de la actuación que viene llevando Patricia Benavides en contra del jefe de Estado. Luego de que la periodista insistiera con su pregunta de las razones del despido del ministro, Espinoza puntualizó que las razones fueron expuestas por los ministros a quienes les corresponde plantear los temas políticos debido a las razones políticas. Ante la pregunta de la periodista, quien preguntó por la supuesta llamada que recibió el exministro minutos antes de que lanzara un tuit, contestó que eso es lo que dice Mariano González, el mismo que ha dicho muchas cosas a lo largo de su desfile por los distintos medios de comunicación donde lanzó varias afirmaciones que son muy graves. En esa línea mencionó que está esperando pacientemente que el exministro saque las pruebas de lo que dice porque no puede estar haciendo de manera irresponsable afirmaciones tan severas sin mostrar ninguna prueba. Finalmente, Benia Espinoza enfatizó en que un minuto después de que Mariano González fuera removido del cargo, el presidente pasará a ser el jefe de una organización criminal, a pesar de que minutos antes el exministro reconocía al mandatario como jefe y demócrata. Han pasado casi 60 ministros por este gobierno desde que se inició la gestión de Pedro Castillo, es decir, en menos de un año, pero el despido de Mariano González es distinto porque se da bajo un contexto en el que él anuncia la conformación de un equipo especial de la policía que va a trabajar de la mano con la fiscal Marita Barreto, quien investiga casos de corrupción en las que están involucrados el presidente y su entorno también. Estamos con el abogado del presidente, el señor Benji Espinoza. ¿Fue esta la causa del despido del señor Mariano González? De ninguna manera. Y vamos a dejarlo claro desde el inicio. Quien investiga es el Ministerio Público y creo que nadie podrá dudar de la actuación que viene llevando la doctora Patricia Benavides en contra del presidente. Y nosotros, como su defensa, interponemos las acciones judiciales que corresponden para que el Poder Judicial dirima. Si el Ministerio Público como ente persecutor o la defensa en representación del perseguido del presidente Castillo, tenemos la razón. ¿Cuáles son las razones entonces de este despido? Las razones están expuestas por los ministros a quienes les corresponde plantear los temas políticos, que son razones políticas. Pero te puedo decir que, para que nos entienda la audiencia, no son cuatro policías, por más respetuoso que sea yo de su trayectoria, que reconozco y subrayo, no son cuatro policías los que conforman todo el sistema de persecución policial. ¿Correcto? Así que no son cuatro hombres. Cada uno de ellos está llevando a su equipo con los que han trabajado. Son cuatro reconocidos coroneles de la policía. Sí, claro. Pero solo uno tiene que ver con la división de búsqueda de personas que están resistiendo la detención. Hay que dejarlo claro. Pero no podemos personalizar, ¿no es cierto?, el sistema penal nacional, el sistema de justicia penal. De ninguna manera. Eso es un craso error. Y hay que dejarlo claro. El presidente no podía tener ninguna interferencia porque el presidente me ha comunicado a mí, me ha dicho que él nunca fue informado de la conformación de ese equipo. Mal podría interferir a alguien en un equipo que no conoce, que ignora. Vamos a establecer eso. ¿Y ha comentado el presidente de la llamada que el señor Mariano González dice haber recibido del presidente minutos antes de que él emitiera un tuit? Sí, pero eso es lo que dice el señor González. El señor González ha dicho muchas cosas. Se ha desfilado por los medios de comunicación y ha lanzado varias afirmaciones que son de verdad bastante graves. Y estoy esperando con calma y con prudencia que el señor González muestre las pruebas de lo que dice. Porque uno no puede estar irresponsablemente haciendo afirmaciones tan severas y de grueso calibre sin mostrar ni una sola prueba. Son solo sus palabras. ¿Pero por qué no creerle en todo caso? Es su palabra. ¿Ah, por no creerle? Bueno, vamos a poner un ejemplo que ha mostrado hoy Epicentro. Epicentro realiza la última entrevista del señor Mariano González como ministro del Interior y el señor Mariano González ahí reconocía al presidente. Casi, casi le brillaban los ojos cuando hablaba del presidente Castillo. Era su jefe. Un minuto después de ser renunciado, el presidente Castillo pasa a ser el jefe de una organización criminal, dicho por la misma persona que minutos antes lo reconocía como el jefe y como un demócrata. ¿Y qué llevó al presidente, digamos, a tomar esta decisión? Porque, digamos, si usted ve la parte legal, es cierto que usted estuvo allí en el Palacio de Gobierno, ingresó a las 8 y 19 y se retiró 11 y media casi de la noche. Sí, es verdad. Estuvimos... Primero estuvimos esperando porque el presidente entiendo que tenía reunión con los ministros y luego de atender a los ministros, atiende a su defensa y yo le presenté el proyecto de nulidad que hoy ingresé al Ministerio Público, una segunda nulidad en el caso de ascenso de las Fuerzas Armadas, porque consideramos, al igual que en el caso Tarata, que el presidente, bajo el escudo protector institucional y no personal del artículo 117 de la Carta Magna, no puede ser ni acusado, ni investigado, ni perseguido, ni procesado, mientras dure su mandato. Entonces, estaba exponiendo las razones. ¿Qué llevó al presidente a tomar esta decisión? Sí, pero me preguntaste para qué fui. Te estoy explicando, fui para exponerle la razón de la nulidad. Ahora, respecto a las razones, la han dado ampliamente los ministros de Estado. Han explicado cuáles son las razones, que básicamente tienen que ver con competencia funcional. Acá hay que entender una cosa, el cargo es de confianza. Si ya no hay confianza, de parte del presidente se la retira. El señor Sagasti, el presidente Sagasti, en diciembre del 2020, tuvo cinco días en el cargo al general, este, al general Club de la Aliaga, Lodno. Y nadie hizo el escándalo, ni el ruido, ni la estridencia que se está haciendo ahora. Ahora estuvo 15 días el señor, no mostró la competencia, y se le retoró la confianza. Así de sencillo. No ha habido ninguna otra razón o interés subalterno. Pero ¿no le parece, digamos, extraño, o digamos, una movida política el hecho de que el señor nombre a una comisión y que inmediatamente él asegura haber recibido la llamada del presidente, quien le dijo no estar conforme con este nombramiento, que no había sido consultado, como bien usted lo acaba de decir también? Sí, pero hay que dejar algo claro. La comisión se mantiene con, sin Mariano González, que quede claro. Y esa comisión es importante, sí, pero no necesariamente las personas que integran la comisión tienen que ser indispensables o imprescindibles. ¿Se está evaluando cambiarlas? No, lo que estoy diciendo es que hay que entender que no hay que personalizar en un Estado de Derecho las funciones que corresponden a diversos elementos policiales que son de alta calidad y que se le reconoce su trabajo. Pero digamos, ¿cómo tener la tranquilidad de comenzar a hacer, de planificar, de comenzar a trabajar si tienes a un ministro que te dice que están en evaluación y que hoy día ha pedido la integración de un nuevo miembro a este comité, que sea formado en base a una solicitud de la fiscal, Marita Barreto? Claro. Sí, pero acá hay que entender una cosa. El Estado, a través del órgano policial, tiene el deber de ubicar, identificar, capturar a las personas que tienen un mandato de prisión preventiva vigente, como son las personas señaladas. Pero por otro lado, esas personas tienen el derecho a resistir su detención. Esa aparente tensión, no es cierto, ese aparente conflicto se reconoce en estos casos y en todos. La gente debe saber que cuando una persona está sometida a una prisión preventiva, la persona no tiene la obligación de entregarse, no tiene la obligación de presentarse a la autoridad judicial o de ir al penal para poder cumplir su prisión. ¿Avala el presidente que su sobrino, que su exministro y que el hombre que fue su secretario general estén en la clandestinidad? No. Esas son dos cosas distintas. Yo lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista jurídico se ha reconocido por nuestro más alto tribunal que existe un derecho a conservar nuestra libertad y por tanto existe un derecho a resistir la detención mientras exista pendiente una casación o un aviascorpos, como es el caso de los señores Pacheco y compañía. El señor Mariano González ayer por la noche dijo que a él no le quedaban dudas del compromiso que el señor, refiriéndose al presidente Pedro Castillo, tiene con la corrupción y que tampoco le quedaba dudas de que esta salida abrupta tenía que ver con obstruir a la justicia. ¿Está obstruyendo el presidente la justicia? Son las consideraciones de una persona que minutos antes reconocí en el presidente Pedro Castillo a un demócrata cabal, a un gobernante, ¿no es cierto? Uno puede escuchar la entrevista y ver las expresiones que tiene amistosas y respetuosas del ministro en ese entonces González para con el presidente de la república. Una vez que es renunciado, al minuto hay una metamorfosis increíble que como dice Picentro, de repente de la miel del amor se pasa a la hiel del desamor. Increíble. Pero digamos, aquí lo que llama la atención es que se va por el séptimo ministro en una cartera bastante delicada y que tiene que ver con la captura de personajes que están involucrados en una investigación que tiene el presidente en el limbo. Sí, pero también hay que ubicar bien las cosas. La investigación, mientras tanto, mientras se va desarrollando, tiene la cooperación del presidente. Fíjese usted que en la carpeta 64, que es el caso Tarata, el presidente fue a rendir su declaración indagatoria. ¿Y decimos los sílabos es colaborar con la justicia? Sí, por supuesto. Depende el tipo de respuesta al tipo de pregunta. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, la prensa no va a decirle al presidente cómo tiene que contestar. El presidente tiene que contestar en función de las preguntas. Que no le guste a cierto sector de la prensa no significa que las respuestas sean inválidas. Uno puede contestar sí, uno puede contestar no, uno puede contestar no recuerdo y uno puede explayarse en la respuesta cuando dependa el tipo o la naturaleza de la pregunta. Así funcionan las reglas del derecho procesal penal y el presidente no ha cometido ningún abuso de derecho. Pero, por ejemplo, el presidente ha mentido en su declaración, en la primera declaración que hizo a la Fiscalía, digamos que fue elevada a la Fiscalía de la Nación, él, por ejemplo, cuando se le pregunta por la familia, la madre del señor Sánchez Sánchez en la Casa de Zarratea, él dice que no las conocía. Y luego mete un documento, cuando en Panorama hicimos la revelación, mete un documento a la Fiscalía diciendo, perdón, me olvidé, sí la conozco. A ver, estamos hablando de la declaración que rinde el presidente ante la Fiscalía de la Nación, nunca se abordó ese tema. ¿Está? No, no está. ¿En la primera declaración, señor? A ver, tú me estás hablando de otra declaración. Yo te estoy refiriendo a cuando el presidente va conmigo, como abogado defensor, en la carpeta 64... Pero como abogado, usted no ha podido revisar, digamos, las declaraciones del presidente. ¿Podría decir que con esa...? Estamos hablando de una declaración, ¿correcto? Entonces, termíname el tema de la declaración y pasemos a otra, porque si no vamos a confundir a la audiencia. Estamos hablando de las respuestas del presidente, señor, no estamos confundiendo, estamos hablando de las respuestas del presidente que la da con monosílabos. Entonces, para usted... ¿De qué estamos hablando? ¿Eso le parece que...? La familia Sánchez, monosílabos, ubiquemos, ¿de qué tema estamos hablando? A ver, estamos hablando que el presidente Pedro Castillo, yo le preguntaba si para usted el presidente Pedro Castillo está colaborando con la justicia al decir monosílabos en sus interrogatorios. No, eso es lo que tú calificas. Le estoy preguntando. Eso es lo que tú consideras, pero no es así. ¿No son monosílabos? A ver, yo he participado en la diligencia, entenderás. Entonces, el presidente en algunas respuestas ha dado explicaciones largas, en otras cortas, hay respuestas que son sí, hay respuestas que son no, ¿no es cierto? El presidente pudo haberse acogido a su derecho a guardar silencio y se acababa todo. No hay problema, se firma ya, nos vamos. Pero no, el presidente contestó cada una de las preguntas que se le hicieron. Fueron más de 100 y duró más de tres horas de diligencia. Y le ha comentado él cuándo va a responder a la ciudadanía. Hoy día, por ejemplo, a las 8 de la noche tuvo un evento público en el cual él pudo dirigirse a la ciudadanía, simplemente dio una línea al respecto de esa crisis política que hoy estamos viviendo. El presidente ha sido muy claro y ha dicho que aquel ministro que no cumpla con las políticas públicas, con las directrices que se han señalado en favor de la población, en favor del ministerio general, en favor del bien común, que es el norte, que es el sentido sinérgico en el que actúa el gobierno, evidentemente tendrá que dejar en cargo. Pasado con el señor González y puede pasar con otro ministro. ¿Y 15 días ha sido suficiente para que el señor Mariano González no esté acorde, digamos, a los requerimientos del presidente? Para el presidente Zagasti, 5 días fueron suficientes. Ahí está la respuesta. Puede ser uno. Son cargos de confianza. Ok. Nosotros tenemos unas declaraciones del presidente de la República que dio el día de hoy, por favor, para poderlo escuchar. Recientemente estuvimos en Ayacucho y su llamado a los ministros de Estado y lo anticipé y le dije que el ministro o ministra que no trabaja se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en este escenario y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión de los errores y los actos que se cometen dentro de la administración y dentro de la gestión. ¿Usted ha podido hablar el día de hoy, digamos, de las implicancias legales que ha tenido su decisión? Sí, pero no tiene ninguna implicancia en el mundo jurídico como algunas opiniones de las que disiento respetuosamente de algunos colegas que han dicho que acá habría obstrucción a la justicia o encubrimiento personal. No hay lo uno ni lo otro. Porque la obstrucción a la justicia es un delito que exige, conforme al artículo 409-A del Código Penal, que el presidente haya tenido que usar fuerza física que no usó. Amenaza que tampoco. Ofrecimiento o promesa de entrega de una ládiva para poder torcer el testimonio o manipular actos de investigación. Y eso el presidente no lo ha hecho. De hecho, el propio señor González no ha hablado de ninguna amenaza, violación o prebenda. Por lo tanto, no hay obstrucción. Y por otro lado, el encubrimiento del artículo 404 del Código Penal tampoco aparece. ¿Por qué? Porque tendría que haber una sustracción de la persecución penal de una persona que va a cumplir una pena o alguna medida del Estado. Pero esta postura, digamos, ha sido no solamente de abogados penalistas, sino también de exmiembros del Tribunal Constitucional que han comenzado a debatir este tema. Sí, bueno, pero yo respeto mucho a los miembros del Tribunal Constitucional, pero ellos conocen muy bien la Constitución. Acá hay que escuchar a las personas que son entendidas en la materia penal. Por eso se llaman penalistas. Porque conocen el Código Penal y lo interpretan. Le agradezco muchísimo su participación. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!